Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de los problemas de la vesícula biliar. Como sabemos, la vesícula biliar es un órgano pequeño, pero importante, que se ubica debajo del hígado. Esa es la vesícula biliar. Hay que ver las funciones. La función principal es almacenar, pero tiene su forma hueca. También concentrar la bilis producida. No se produce ahí, se produce en el hígado. Ahí llega, es conducida y luego ahí se almacena. Y por lo tanto, se concentra la bilis que se produce en el hígado. Entonces, los problemas de la vesícula biliar pueden variar, desde cálculos biliar hasta inflamación o hasta infecciones. El día de hoy vamos a platicar acerca de la disquinesia biliar, un problema de la bilis, un trastorno. En el cual la vesícula biliar no se contrae adecuadamente para liberar la bilis cuando es necesario para la digestión de las grasas. Es lo que hace. Se contrae, libera bilis y luego con esta bilis digerimos las grasas, las fraccionamos. Entonces, pues, no está funcionando. Esa es la disquinesia biliar cuando no se contrae. Pero aparte de que no se contrae, puede provocar dolor abdominal, especialmente después de comer. Dolor fuerte, dolor intenso. Por lo tanto, la disquinesia biliar es un trastorno funcional de la vesícula, en el que la contracción normal del órgano no ocurre de manera adecuada. Esta afección puede manifestarse como una dificultad para vaciar la vesícula biliar correctamente durante la digestión de las grasas. Es lo que provoca los síntomas, síntomas similares a los de la enfermedad de la vesícula biliar, como dolor abdominal, también náuseas, también vómitos. Bueno, hay que analizar aspectos claves de la disquinesia biliar. Los síntomas más comunes, dolor abdominal, especialmente después de comer alimentos ricos en grasa, náuseas, vómitos y malestar general también se presenta. Varían, ¿no?, en intensidad y duración estos síntomas, pero sí, eso nos permite identificar el malestar, el problema, la situación. ¿Es dolor abdominal? Vamos a explicar más. Es el síntoma más común. Este dolor puede ser intermitente o constante y generalmente se localiza en la parte superior derecha del abdomen, o sea, justo debajo de las costillas. El dolor puede empeorar después de comer alimentos grasos o también cuando uno sufre de periodos de estrés, también se presenta este tipo de dolor abdominal, aunque sean los nervios, ¿no? No importa, duele y duele bastante. Acerca de las náuseas, acerca de los vómitos, pues sí, algunas personas, claro, pueden experimentar náuseas y vómitos, así mismo, ¿no? Igual, después de consumir alimentos grasos. Se presenta un malestar estomacal en la persona, esa sensación de malestar en el área del estómago y está relacionada con la digestión de alimentos grasos, porque parece el jugo biliar, ¿eh?, para disgregar las grasas. Entonces, cuando no se está segregando, obviamente que tiene problemas muy severos con la digestión, puede haber indigestión, entonces, que es cuando hay sensación de plenitud, de hinchazón o gases, esto es después de comer. Presencia de eructos frecuentes, sí, pueden ocurrir eructos frecuentes, especialmente, pues después de comer. Las personas pueden experimentar cambios en los hábitos intestinales, estreñimiento o diarrea, malestar después de ingerir los alimentos, ese dolor que puede empeorar y empeora después de comer alimentos grasos o también alimentos pesados. Incluso llega a doler el hombro, ¿eh?, a veces el dolor asociado con la disquinesia biliar puede irradiarse hacia el hombro derecho o la parte superior de la espalda. Se presenta un dolor referido al pecho. En algunos casos, el dolor abdominal puede ser percibido como si fuera un dolor en el pecho. Incluso puede llevar a confundirse con problemas cardíacos. Uno se confunde. Se percibe una sensibilidad abdominal. Algunas personas pueden experimentar sensibilidad al tacto, ¿no?, cuando uno se presiona con la llave de los dedos, ahí en el área del abdomen derecho. Puede presentarse malestar después de la actividad física. Cuando la persona hace ejercicio, se presenta nuevamente más fuerte el malestar. Ah, la acidez estomacal. Puede haber una sensación de ardor y dolor en la parte superior del abdomen o también en el pecho. Es muy similar a la acidez estomacal. Aunque no todas las personas con disquinesia biliar experimentan ese síntoma, pero sí, algunas sí. Fatiga también. Algunas personas pueden experimentar fatiga inexplicable, que puede estar relacionada con el malestar abdominal crónico. La persona pierde el apetito. O la sensación de malestar abdominal puede hacer que algunas personas pierdan interés en alimentarse. Esto los lleva a una pérdida de peso involuntaria. Incluso las personas pueden experimentar ansiedad. Es un malestar crónico. Y la incertidumbre sobre la causa de los síntomas pueden llevar a la ansiedad en muchas personas. Muy importante entonces, recordemos la disquinesia, ¿no? Disquinesia biliar, que es lo que estamos tratando el día de hoy. Recuerden que es un trastorno en el que la vesícula biliar no se contrae adecuadamente para liberar la bilis. Y siendo necesaria la bilis para desgregar las grasas. Eso provoca que no se contraiga adecuadamente la vesícula biliar. Eso provoca dolor abdominal. Claro, especialmente después de comer. Hay que tomarlo en cuenta. Ahora vamos a ver las causas del padecimiento. Disquinesia biliar puede tener varias causas. Algunas quizás no se comprendan completamente. Pero podemos analizar estas posibles causas y los factores de riesgo que están asociados con este trastorno. Los cálculos biliares. Aunque la disquinesia biliar no está directamente relacionada con la presencia de cálculos biliares, algunas personas con este trastorno pueden tener cálculos biliares. Así que en la formulación hay que agregar plantas litotrípticas biliares. Que es la acción terapéutica que disgrega, desbarata, fracciona los cálculos para que puedan transitar. Puede haber trastornos motores. Es una disfunción en la capacidad de la vesícula biliar para contraerse y vaciar la bilis adecuadamente. ¿A qué puede deberse? Pueden ser problemas en los nervios. En esos nervios que controlan la contracción de la vesícula biliar pueden estar con problemas. También puede ser alteraciones hormonales, la causa. Cambios hormonales como los que ocurren durante el embarazo. O también debido a condiciones hormonales subyacentes. Eso puede afectar la función de la vesícula biliar y es lo que contribuye a la disquinesia biliar. También el estrés emocional. Algunas personas experimentan empeoramiento de los síntomas de la disquinesia biliar durante periodos de estrés emocional y ansiedad. O sea, cuando están alterados, trastoca algunas funciones, entre ellas la de la vesícula biliar. La persona puede tener o padecer obesidad. La obesidad y el exceso de peso pueden aumentar el riesgo de desarrollar disquinesia biliar. Bueno, pueden ser incluso cambios en la dieta. Algunas personas experimentan síntomas relacionados con la disquinesia biliar después de consumir alimentos grasos o pesados. Puede haber presencia de enfermedades inflamatorias intestinales. Algunas condiciones inflamatorias del intestino pueden ser la enfermedad de Crohn. Este tipo de enfermedades inflamatorias intestinales pueden estar asociadas con un mayor riesgo de desarrollar disquinesia biliar. Hay más todavía. Lesiones o cirugías previas. Lesiones en la región abdominal o cirugías previas, como la cirugía de vesícula biliar. O la cirugía gastrointestinal, eso afecta la función de la vesícula biliar. Y claro que puede contribuir a la disquinesia biliar. También una causa puede ser enfermedades del sistema nervioso. Porque las condiciones que afectan al sistema nervioso, como neuropatía autonómica, pueden influir en la función de los nervios que controlan la contracción de la vesícula biliar. O bien pueden ser infecciones, ¿no? Infecciones bacteriales o virales que se presentan en el tracto gastrointestinal. Eso puede causar inflamación y puede alterar la función de la vesícula biliar. Medicamentos también algunos. Algunos medicamentos como los opioides pueden afectar la motilidad gastrointestinal y contribuyen a la disquinesia biliar. O trastornos metabólicos. Lo que llamamos condiciones metabólicas como la diabetes. Pueden tener efectos secundarios que afectan la función de la vesícula biliar. Puede ser por el consumo excesivo de alcohol. Porque el consumo excesivo de alcohol a largo plazo, o sea, ya de mucho tiempo puede dañar el hígado. Y eso afecta la producción y secreción de bilis. Eso podría contribuir a la disquinesia biliar. Pues estamos viendo, ¿no? Que son muchas las causas, pero bueno, podemos cerrar una fórmula efectiva, certera. Para evitar los daños o deterioros que ocasiona el padecimiento. La disquinesia biliar puede provocar una serie de complicaciones, efectos adversos, si no se trata adecuadamente. Bueno, puede hacer que el dolor y el malestar se vuelvan crónicos. Es el síntoma más común de la disquinesia biliar. Dolor abdominal recurrente. Y este malestar puede afectar significativamente la calidad de vida de una persona. Porque interfiere con las actividades diarias y causa incomodidad constante. La calidad de vida se ve reducida del dolor crónico, imagínese. Y otros síntomas asociados con la disquinesia biliar limitan la capacidad de una persona para trabajar, participar en actividades sociales. Es más, para disfrutar de la vida cotidiana, afecta. Pueden presentarse complicaciones relacionadas con la alimentación. La disquinesia biliar puede causar molestia después de comer alimentos grasos. Lo que puede llevar a una dieta limitada o a una ingesta inadecuada de nutrientes. La persona pierde peso. Por lo mismo, ¿no? La incomodidad asociada con la disquinesia biliar provoca una disminución de apetito y en algunos casos, pues la pérdida de peso involuntaria. Hay que tomar en cuenta que pueden presentarse impactos emocionales. Imagínese vivir con dolor crónico y malestar. Desde luego que puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional de una persona. Lo que puede llevar a la depresión, a la ansiedad. Esto es entre otros problemas de salud mental. Pueden aparecer complicaciones de la vesícula biliar. En algunos casos, la disquinesia biliar no tratada puede aumentar el riesgo de desarrollar complicaciones más graves. Como la inflamación de la vesícula biliar o la formación de cálculos biliares. Todo esto hay que atenderlo oportunamente. Cuando ya identificamos, detectamos síntomas y signos. Es momento de utilizar un buen tratamiento para que la vesícula biliar mantenga permanentemente sus funciones mientras vamos pasando por la vida. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando que es lo que sucede cuando una persona que tiene un problema en la vesícula biliar. En este caso, disquinesia biliar. Que es un trastorno en que la vesícula biliar no se contrae adecuadamente para liberar la bilis. Que debe suceder cuando ingerimos grasas y hay que disgregarlas. Entonces, pues no fluye. Y esto provoca dolor abdominal, especialmente después de comer. Que es cuando se tiene que digerir la grasa. Esto es muy importante, entonces, corregirlo. Porque de lo contrario se presentan consecuencias. Entonces, consecuencias, pues no hay que tomar riesgos, no hay que llegar a padecerlas. Hay un deterioro de la calidad de vida, imagínese. Un dolor abdominal que es recurrente. Aparte, otros síntomas asociados con la disquinesia biliar. Pues desde luego que afectan significativamente la calidad de vida de una persona. Interfieren con sus actividades diarias. Reducen la capacidad para disfrutar de la vida cotidiana. Como vamos llevando nuestra existencia a plenitud. Pues de pronto se complica cuando hay este padecimiento. Hay complicaciones, aparte de la que estamos mostrando. Hay más complicaciones del vesículo biliar si no se atiende. Porque la disquinesia biliar no tratada aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones más graves. Entonces, una inflamación de la vesícula biliar, colesistitis, formación de cálculos biliares. O incluso, vea usted, la ruptura de la vesícula biliar. La ruptura, ¿eh? Bueno, pueden presentar también infecciones biliares porque hay una obstrucción o estancamiento de la bilis en la vesícula biliar. Esto puede aumentar el riesgo de desarrollar infecciones biliares. Eso pudiera ser potencialmente grave. Si esto no se trata de manera adecuada y oportuna. También se puede presentar daño hepático. Daño al hígado. En casos más graves, la disfunción de la vesícula biliar puede afectar la función del hígado. Y eso aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades hepáticas. O sea, incluso cirrosis. También puede presentarse, si no se atiende al malestar del padecimiento, complicaciones digestivas. La disquinesia biliar no tratada puede interferir con la digestión. Esa digestión adecuada, ¿no? De los alimentos. Esto nos puede llevar a problemas digestivos crónicos como indigestión, náusea, vómito, diarrea. Puede haber pérdida de peso y desnutrición también. El malestar abdominal crónico y los problemas digestivos asociados con la disquinesia biliar dificultan la ingesta adecuada de alimentos. Esto sabemos que provoca la pérdida de peso involuntaria y, consecuentemente, la desnutrición. También la persona tiene complicaciones emocionales. O sea, que vivir con dolor crónico y malestar puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional de una persona. Eso lo puede llevar a la depresión o a la ansiedad. O a otros problemas emocionales, habría que estar pendiente. Algunas recomendaciones son necesarios mencionar para que el paciente incorpore algunas de ellas a su estilo de vida. Manejar una dieta saludable, o sea, adoptar una dieta baja en grasas, eso ayuda a reducir los síntomas de la disquinesia biliar. Evitar alimentos grasos, fritos, procesados. Así mismo evitar las comidas abundantes. En lugar de eso, ¿qué hacer? Incluir alimentos ricos en fibra, frutas, verduras, proteínas magras en la dieta. Las comidas en esta etapa del padecimiento tienen que ser más pequeñas y frecuentes. O sea, cambiar, ¿no? En lugar de tres comidas grandes al día, es muy útil optar por comidas más pequeñas y frecuentes. Esto puede ayudar a reducir la carga sobre la vesícula biliar y eso facilita la digestión. Manejar una dieta, entonces, saludable, es muy prudente. Cambiar a comidas más pequeñas y frecuentes también, digamos cinco, en lugar de tres, cinco, pero platos chicos. Y agregando, entonces, las cosas saludables, claro. Alimentos ricos en fibra, frutas, verduras y proteínas magras. Manejar una hidratación adecuada. Significa beber suficiente agua, porque es muy importante, ¿no? Para mantener una buena salud digestiva. Lo que se recomienda es beber al menos ocho vasos de agua al día, para mantenerse bien hidratado. Habrá que evitar el alcohol, la cafeína. El alcohol y la cafeína pueden empeorar los síntomas de la disquinesia biliar en algunas personas. Pues sí, hay que evitarlo. Hay que controlar también el estrés, porque el estrés puede desencadenar o empeorar los síntomas de la disquinesia biliar en algunas personas. Ya sabemos, podemos practicar técnicas de relajación, como la meditación, yoga, respiración profunda. Eso ayuda a reducir el estrés y mejorar los síntomas. Ah, también es importante mantener un peso saludable. La obesidad y el exceso de peso pueden aumentar el riesgo de desarrollar síntomas de disquinesia biliar. Mantener un peso saludable a través de la dieta que esté equilibrada y ejercicio regular, pues ayuda a reducir los síntomas. Bueno, pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Vivir más saludables. Manejar una educación continua. O sea, aprender más sobre la disquinesia biliar y cómo afecta al cuerpo. Eso puede ayudar al paciente a mejorar su condición. Y a tomar decisiones informadas sobre su salud. Eso es muy importante. Muchas de las veces no tenemos esa actitud que hace tanta falta, ¿no? De participar en resolver nuestro padecimiento. Y entonces nos enfrentamos al deterioro, al daño, a la consecuencia. Con ese tipo de molestias que son muy postrantes. Habrá que atender las causas, ya las mencionamos. Sobre todo, pues, evitar el estrés fuerte, ¿no? Evitar los corajes es muy importante. Esos corajes que llamamos entripados, ¿no? Que significa que la persona se enojó tanto, tanto y no se sintió aliviada de ese tipo de confrontación. Pues que definitivamente se queda, digamos, hasta temblando, trabado, ¿no? Tenemos que lidiar con eso, claro. Corajes entripados es una expresión coloquial, ¿no? Que se utiliza para describir una situación en la que alguien siente una gran ira o enojo. Y eso provoca la sensación de malestar físico en el abdomen. Así como si las emociones estuvieran tan intensas que afectan el estómago o, decimos, las entrañas. Bueno, es una forma gráfica de expresar la intensidad del enojo, ¿no? Muy intenso, muy fuerte. Pero, pues, podemos utilizar este mismo tratamiento para que los nervios encuentren calma, tranquilidad, sosiego. Porque lo que hacemos es agregar en la formulación todo lo que se requiere para que se eviten daños, digamos, como consecuencia. Este tipo de expresión que les menciono, sugiere un estado emocional extremadamente intenso, rabia que tan abrumadora es que se sienten en el estómago y las entrañas, decimos, ¿no? Bueno, es una forma colorida, digamos, de escribir la furia que nos consume todo el cuerpo. Sí, muchas veces ese tipo de coraje provoca un espasmo, un encogimiento, ¿no? Es una forma involuntaria, y entonces ya no permite que fluya la bilis porque no tiene ese movimiento, ¿no? Y a esto llamamos disquinesia biliar, ¿no? Porque no está, digamos, contrayéndose, asoltando la bilis, sino que se queda pasmada la bilis. Y todo esto es bien molesto porque entonces surgen problemas de diferente índole como los que acabamos de estar enumerando. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, está con nosotros Inue Martínez, asesor de volario, de mucho renombre, con mucho reconocimiento. Tiene una gran excelencia en la elaboración de las fórmulas cervales. Tiene años de experiencia, tiene gran reputación, tiene un profundo conocimiento de las plantas, y desde luego su habilidad para crear mezclas efectivas y personalizadas. Está con nosotros, que nos platique acerca de qué recursos existen para atender este padecimiento, del cual hemos hecho nuestro tema el día de hoy. Adelante y bienvenido, Inue. Agradezco bastante la invitación, maestro. Y sí, en la herbolaria tenemos recursos, tenemos plantas que son de gran ayuda para atender ciertos órganos en específico. Por ejemplo, hay plantas que tonifican al cerebro, hay plantas que tonifican los pulmones, los intestinos y demás. Cuando nosotros pensamos en hígado, vesícula biliar, que son órganos amargos, órganos que nos dan mucha vitalidad, fuerza, entereza. Cuando pensamos en esos órganos, en el sistema hepatobiliar, inmediatamente se viene a la mente una planta excelente para atender ese sistema hepatobiliar. La planta se llama costomate. Y es una planta que se ha utilizado a través de muchos años y con muchos años de comprobación para atender el hígado, por ejemplo. Para que el hígado funcione de manera correcta, ¿verdad? Para quitar toda la grasa que se va estancando. Entonces la persona que tenga hígado graso ya sabe que debe de tomar, debe de tomar costomate. Y de esa manera al limpiar el hígado, vamos nosotros a quitarle una sobrecarga a la vesícula biliar, ¿verdad? Y sobre todo la persona al atender el hígado comienza a sentirse más tranquila, más relajada. Las personas que son muy iracundas, tienen mucho coraje, siempre reaccionan de manera agresiva. Probablemente es porque el hígado está muy congestionado, muy constipado. Hay que limpiarlo para que también uno logre esa serenidad, esa tranquilidad. Lo hacemos con costomate. Y además la persona comienza a experimentar, bueno, una relajación, pero al mismo tiempo comienza a experimentar mucha vitalidad, mucha fuerza, muchas ganas de hacer cosas, de trabajar mejor. Logra estudiar, la mente se despeja, logra aprender cosas nuevas, tan solo limpiando el hígado. Ahora, el costomate también ayuda a la vesícula biliar a que se vacíe por completo. Esto quiere decir que va a evitar el estancamiento del líquido biliar y con eso estamos evitando la aparición del lodo biliar, de cálculos biliares o de problemas intestinales. Porque sí tiene mucho que ver ese bilis, ese líquido biliar, cuando se desparrama, cuando se fabrica en exceso, se vierte en el intestino. Recuerde que es un ácido, el ácido biliar. Y entonces el intestino se irrita, se inflama y viene una colitis. Incluso puede haber un reflujo biliar, esa bilis llega hasta la boca y la persona experimenta una boca amarga, reseca, con mal aliento. Muchas personas intentan hacer su higiene bucal, ¿verdad? Pero se dan cuenta que el mal aliento no se retira por más cosas que se hagan. Bueno, el problema es de ese reflujo biliar. Hay que ayudar a que la bilis siga la ruta correcta y se puede eliminar eficazmente. Se logra tomando costomate. Ahora, el costomate también va a tonificar, va a desinflamar ese sistema digestivo, ese colon que se inflamó, esa colitis, la vamos a retirar tomando costomate. Vamos también a retirar problemas inflamatorios como la gastritis. Vamos a retirar el reflujo, la esofagitis, cuando la persona nos refiere a ardores, ¿verdad? Que mazón en la boca del estómago, ese latido, ahí en la boca del estómago siente que le brinca, que le late, como si tuviera el corazón allí. Se le llama voluictérico, que aparece generalmente con algún coraje entripado o emociones fuertes. Para ese tipo de situaciones vamos a tomar costomate y vamos a aprovechar su poder de limpiar, ¿verdad? Vamos a descongestionar tanto el intestino, el hígado, la vesícula biliar y también muy favorable para los riñones. Es una planta que también ayuda a que los riñones funcionen de manera correcta. Recuerde que también son órganos de excreción, órganos que nos ayudan a depurar nuestro cuerpo. El costomate es un tónico renal, es un tónico hepático, mejora la función de vesícula, de intestinos y en general de todo el sistema digestivo. Adelante, Rodrigo. Bien, también proporcione a usted un correo electrónico para que una vez que esté elaborada la fórmula podamos reenviársela a ese correo que usted nos va a indicar. Por otro lado, elaboramos una fórmula herbal que colocamos en nuestra plataforma, en nuestra página, para que usted ahí tenga disponible cuando nos visite la fórmula que requiera. Y bueno, también puede reenviar desde la plataforma, desde la página, puede usted reenviar a alguien que no tenga fórmula, o bien puede usted adquirir las fórmulas con entrega a domicilio. Una gran ventaja es que en la promoción no tiene que estar pagando el flete o el envío. Ese se lo puede ahorrar, lo puede economizar. La página, entonces, para que a usted la visite es la siguiente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx No se lo olvide, puede comunicarse con nosotros en las plataformas sociales, puede comunicarse a través de X, antes Twitter, con arroba la voz, guión bajo del ángel, arroba la voz, guión bajo del ángel, o por Facebook, con el ángel de tu salud México, o puede ver el contenido en Instagram, con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda actualizada en la avenida México Tenochtitlan, esto es en la Ciudad de México, avenida México Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado, en el número 42, segundo piso, despacho 204, colonia Tabacalera, justo a un costado almacenado de San Carlos, a dos o tres calles del metro y del metro de Revolución. Anotamos teléfono de sucursal de la avenida México Tenochtitlan. Teléfono entonces 5557030943, 5557030943, línea de ayuda herbolaria para que usted, si no puede salir de casa, marque a línea de ayuda herbolaria para que le asesoren debidamente. El número es el siguiente, 555764, 5950, 555764, 5950, llame de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. De 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Tienda en Etzahualcóyotl, Estado de México, calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con avenida Adolfo López Mateos, colonia Evolución. Menciono de nuevo, calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con avenida Adolfo López Mateos, colonia Evolución. Esto es en Etzahualcóyotl. El teléfono anotamos, 551710-5475, 551710-5475, Netzahualcóyotl. Bien, momento de elaborar ya nuestra formulación. Formulaciones para disquinesia biliar. Síntomas y signos hay que reconocerlos para elaborar nuestra fórmula. ¿Cómo identificar cuando hay disquinesia biliar? Bueno, hay dolor que puede ser intermitente o constante y generalmente se localiza en la parte superior derecha del abdomen, justo debajo de las costillas, lado derecho. El dolor puede empeorar después de comer alimentos grasos o durante periodos de estrés, presencia de náuseas y vómitos, sensación de malestar en el área del estómago, sensación de plenitud, hinchazón o gases después de comer. Eructos frecuentes, dolor referido al pecho, así es, estomacal, fatiga inexplicable, PEA de apetito, ansiedad y más cosas. Bien, ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula con las siguientes plantas. Utilizamos, costomate, rosa de castilla, cedrón, malva silvestre, hierba del negro, sábila. Nuevamente, costomate, rosa de castilla, cedrón, malva silvestre, hierba del negro, sábila. Desclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora las cápsulas. Aceites de linaza, bacalao y omega 3. También la de california es citrulina. Lactobacilos acidófilos, carbón vegetal activado. Menciono de nuevo. Aceites de linaza, bacalao y omega 3. También la de california con citrulina. Lactobacilos acidófilos, carbón vegetal activado. De esas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Suplemento adicional, el que lleva elixir con fruto de jovo. Elixir con fruto de jovo. La clave es 1818. No se lo olvide, 1818. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total, dos vasitos dosificadores al día. Uno a levantarse y otro antes de acostarse y se toma diariamente. Bien, fórmula completa. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría a Bularia. A las personas que nos están marcando ya nos están llamando vía telefónica. De acuerdo, entonces iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, buenas tardes. Hugo Bernal. ¿Bernal? Hugo Bernal Gómez. Ah, bien. Hugo Bernal Gómez. Adelante, te escucho. Sí, mire, yo tengo, ya en junio cumplo 51 años. Sí. Y traigo un problema ya de artritis de 8 años, artritis reumatoide. Sí. Y me ha estado avanzando un poco fuerte. Sí. Y también padezco ya de mucho insomnio, ya varios, ya podría decir unos 3, 4 años. También por entre el dolor y a veces nada más porque nomás no puedo conciliar el sueño. Sí, no lo puedes conciliar. Me levanto como 4 o 5 veces a orinar en la noche. También tengo psoriasis. ¿Psoriasis también? Sí, no está muy severa la psoriasis porque bueno, yo no como carne. Soy vegetariano, pero aún así la artritis me ha ido avanzando. Ya me dobló un poco el pie, ya me deformé uno o dos dedos de los pies. ¿Qué más? Parece que eso sería lo más crítico ahorita. ¿Cuántos kilos pesas? Peso como 42 kilos y más o menos mido como unos 56, 57. Bueno, entonces hacemos la formulación en base a esta información. Vamos anotando lo siguiente. Entonces sería T-seri, chabura común también, copal blanco, trébol rojo, propóleo de abeja, también lo agregamos. Y vamos a agregar también azares, flor. Ahora sí, veamos la fórmula. T-seri, chabura común, copal blanco, trébol rojo, propóleo de abeja, azares. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Habrá que tomarlo como agua de uso. Ahora vamos con suplementos o cápsulas, guayacol, eucaliptol, hipericón, carnitina también, licopeno. Mencionamos la fórmula, guayacol, eucaliptol, hipericón, carnitina, licopeno. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con la señora María Martínez Martínez. María Martínez Martínez, adelante, te escucho. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por haber tomado mi llamada. Con mucho gusto. Qué gentil. A tus órdenes. Tengo el problema de que desde el miércoles me empezó el dolor en la pierna derecha. Sí. Ya no tengo cartílago. Y estoy en chazón de la rodilla para abajo hasta el pie, hasta los pies. Sí. Estoy reteniendo líquidos. Hay retención de líquidos. Mi pierna, la pierna derecha, donde tengo mucho dolor, está pieza. No la puedo mover. Sin movimiento. Sí. ¿Qué más? Y este también, pues quiero decirle que sí, yo tengo artritis desde hace mucho tiempo y mi artritis esgotosa. ¿Artritis esgotosa? Sí, artritis esgotosa, no sé si también eso le esté dando problemas. Bueno, pues vamos a atender todo junto, ¿no? De una vez. ¿Qué otra cosa es todo? Y también estoy batallando con mi circulación sanguínea y con la microcirculación del oído. ¿El oído, sí? Sí. Y lo digo también. Bueno, vamos a ir entonces a la fórmula. Anotamos lo siguiente. Lleva bambú chino, té náhuatl, palo de tres costillas también. Utilizamos azafrán, azafrán raíz, albajaque también, apio criollo. Muy bien, quedó bien la fórmula, excelente. Bueno, fue lo siguiente. Bambú chino, té náhuatl, palo de tres costillas, azafrán raíz, albajaque, apio criollo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos del bor. Se toma como agua de uso. Cápsulas ahora, calcio de coral. Utilizamos también chondroitina, cartílago de tiburón, arándano azul. Fue lo siguiente. Coral, chondroitina, cartílago de tiburón, arándano azul. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Bien. Mientras nos responden, se corrigen las líneas. Seguimos platicando acerca del padecimiento que estamos el día de hoy en revisión, ¿no? Conociendo acerca de él y de las fórmulas que podemos utilizar. Decimos que, pues hay varios problemas, ¿no? Que se presentan en la vesícula biliar. Las piedras, ¿no? Piedras en la vesícula son depósitos duros, formaciones, sí, igual que piedras. Se forman de la bilis que se va solidificando, se va masificando, hasta que se endurece, así como una piedra. De acuerdo al contenido, ¿no? Que a veces son sales orgánicas que vienen a alimentación y son como un desecho que hacen después una piedra, como si fuera una mezcla de cemento y luego una roca, ¿no? Son los cálculos biliares, pero van creciendo a veces. Pueden crecer hasta, digamos, una pelota de ping-pong, un limón, sí, grandes. Causan mucho dolor en la parte superior derecha del abdomen. También duele mucho la espalda, duele los hombros, duele el pecho. Especialmente cuando uno come alimentos muy grasosos. Con esta fórmula podemos atender bien eso, sin complicaciones, porque yo agregué en la fórmula plantas litontrípticas. Vamos a ver cómo está la llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, hola, ¿con quién hablo? Bueno. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Adelante. Con Guadalupe García Ramos. Sí, adelante, Guadalupe, te escucho. Sí, mire, nada más para pedirle una fórmula. Sí, dime para qué la necesitas. Me dio una hemorragia en ganglios basales del lado derecho. Sí. Se me paralizó el lado izquierdo. Tengo presión alta. Sí. Diabetes. Sí. La mitad de la cara ahorita la tengo como hinchada, como inflamada. Sí. Tengo, siento lo hinchado de la nariz, el oído. Siento así como trincado. Y luego, también el ojo lo siento como seco y luego la claridad me estorba, me llora mucho con la claridad. Bueno. Tengo una gripe frecuente desde que me trató eso, pues tengo una gripe. Sí, no te mortificas. La garganta como inflamada la tengo, la lengua como que está rastrosa. Bueno, ya con eso, para que te puedas hacer tu fórmula. Y la cabeza la siento como pesada. Espérame tantito, espérame tantito. Es que si no me alcanzo, no me da tiempo de hacerte tu fórmula. Ya con esta información te puedo hacer una muy buena fórmula. Así es de que vamos anotando que vamos a ocupar huizache, bolsa del pastor, guaje y cireal, lengua de ciervo, bechú, clanchichinole. Sí, lo que necesitamos, huizache, bolsa del pastor, guaje y cireal, lengua de ciervo, bechú, clanchichinole. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Y se toma como agua de uso. Vamos con suplementos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos mango africano, tamarindo malabar, pava, jalea real y ofilizada. Menciono de nuevo, mango africano, tamarindo malabar, pava, jalea real y ofilizada. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Señor, muchas gracias por tu participación. Siempre es un placer. Bien, me despido con una frase de Vincent Van Gogh. Muy interesante la frase. No olvidemos que las pequeñas emociones son los capitales de nuestras vidas. Y hoy decimos sin siquiera darnos cuenta. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.